Música Bueno, Don Tano era como yo amigo Don Tano siempre contaba cuentos y decía que eran auténticos Pero claro, los míos son más auténticos que los de él Era famoso por contar cuentos de selva, rojuanas, brujas, cadejos y en fin amigo De todo, de todo Don Tano vivía en un pueblito de arriba Era bonito irle sus cuentos amigo Siempre estaba sentado en un pate de gallinas en su casa Frente al propio atrio de la iglesia ¿Sí? La iglesia del pueblito Lo más divertido era que siempre estaba hablando de susto Pero realmente él era muy miedoso amigo Y nunca le había salido ningún espanto Por eso su mujer la pilla Vivía discutiendo con él Entonces vine yo, ¿verdad? Entonces saqué mi cordón de San Francisco Y se lo enrollé en la nuca la mona Y ¡chá! ¡Hijo de la sede! La traje al pueblo Y se le entrega al señor cura Al día siguiente Amaneció el lugar de la mona ¿Saben quién? Oigan, oigan La Carmela Rugama ¡Han de creer! La Carmela Rugama Y ella, hija, la que se transformaba en mona Eso es de veras, don Tano ¡Auténtico, mijo! ¡Auténtico, auténtico! ¿Has de acaso espirituadamente como dicen, pues? ¿Es verdad que existe gente que se transforma? ¡Auténtico, mijo! ¡Auténtico! Deja de estar hablando mentiras, Tano Vos nunca has visto nada Nunca, nunca A vos te sale una mona y te morís de un patatón Ya le bajaron las llantas Pía Pía ¿Qué te pasa? Que me está faltando el respeto ¿Y para qué andas de mentiroso, pues? Si no es mentira, pía Vos lo sabés Además, ¿qué sabemos de estas cosas? No es mentira, es auténtico Mentira, mentira eso A vos nunca te ha salido ningún espanto Si te sale una mona y bruja Te morís del susto Es que pierdo yo que Es que lo digas vos, pía Es que pierdo yo que lo digas vos Yo te aseguro que me enfrento Y me he enfrentado ¡A cualquier espanto! Es mentira Es mentira Yo el otro día lo vi que pegó el gran brinco Cuando vio a seis en puntos Ahí en el pompón Hombre, así creo yo también Tal vez alguna falla suya Pero Porque si todo lo que Don Tano me ha contado Es mentira Entonces este hombre es un gran cuentito Es un gran cuentito Hombre, así creo yo también Tal vez alguna falla suya Pero Porque si todo lo que Don Tano me ha contado Es mentira Entonces este hombre es un gran cuentito Es un gran cuentito Nada, 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 nada Yo he visto cuánto empanto existe Y quiero decirte algo más todavía Quiero decírtelo El único espanto que yo no he mirado La cucurumba ahí Vos callate La carreta en agua Como dije La carreta en agua Una carreta jalada Por unos bueyes Que son también disjuntos Y por un hombre Que es disjunto Y que va por las calles Solita Y rankeando Y la carreta es disjunta también No me interrumpas Haciendo ruido Y que sale a la medianoche Y se oyen ríos de gente Como que van rezando detrás Es serio, Don Tano Así como usted dice, ¿cierto? Así es, así es Y es el único espanto Que yo nunca he visto Dicen que sale a la medianoche De un viernes trece Y cuando haya luna tierna Ay, no me arruiné, Don Tano A ver Aquí tenemos este calendario Véyalo Domingo ocho Lunes nueve Martes diez Miércoles once Jueves doce Ajá, el viernes trece El viernes próximo es trece Ajá, ajá Y el viernes próximo la luna está tierna De modo que esa noche va a salir la carreta en agua Me está dando a creer, ¿o? Yo la voy a esperar, jodido La voy a vigiar La voy a vigiar No, mire, dios ¿Me querés acompañar, Casimiro? No, hombre A mí me da miedo, Don Tano, no Como que me entras y me dio un repelito Todavía raro, bella, je Me da miedito Ahí te va a morir del susto, Tano Vos callate, vos callate, pía Vos callate Vos callate Pía, pía Le dieron puesto pollo Para que piara más Este viernes trece Pasa la carreta en agua Y yo la voy a vigilar, mirá Por diosito que la voy a vigilar Y los días se fueron deslizando suavecito, amigo Lunes Marte Miércoles Jueves Y por fin llegó el viernes Y todo aquel día Don Tano pasó impaciente Esperando la noche Y frotándose las manos de contento Te fijás, te fijás, te fijás Te fijás Hoy en la noche Hoy en la noche Voy a ver la carreta en agua Ve, Tano Vos ya no estás para esa gracia Eres por la que no estás Cuidado, te morís del corazón O cuando menos te podés ensuciar del susto Ensuciarme del susto No me arruiné vos Vos crees que yo soy mujer Si soy hombre todavía Soy hombre No, no creas Soy hombre de verdad Yo en la vida he tenido miedo No conozco el miedo Oye, Metano ¿Y a qué horas va a pasar la tal carreta en agua? Mirá, mirá gallina Eh, digo pía Es que vos cuando digo pía Me hace oír como gallino polla pues Mirá pía De acuerdo con todo lo que se sabe Los espantos salen a las doce de la noche De modo que la carreta va a pasar a esa hora A las doce de la noche ¿Y vos vas a estar despierto hasta esa hora, ah? Yo no me duermo hasta que no veas salir a la carreta, pía No me duermo Es el único, y bien El único espanto que yo no conozco Nunca la he visto de cerca ni de largo, nunca Santísima Virgen Pero qué ganas de ver espantos La que tenés vos, Tano Es cierto, don Tano, eso es cierto Y yo creo que usted se va a ir Con la gana de ver ese espanto Porque usted no llega ni a la noche, oye Hombre, don Tano Doña pía tiene razón Qué ganas, jodió, de ver espanto Porque si antes con el espanto de su mujer no le parece ¿Cómo le decís, hijo bandido? A ver, ¿cómo le decís? No, 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 yo quise Ya le viste a escuerda, vos No, no, yo quise decir Pues que quise decir Ay, perdón, es una broma mía Yo estoy acostumbrado Quise decir que como por el caso Puede decir, pues digamos Retóricamente hablando Puede quise decir Que un espanto es un espanto Y que es peligroso Ah, bueno, 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 bueno Yo creí que era una indirecta para mí No, 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 indirecta no es Por él es directa No No le cree a usted este Dios Claro, yo creo en vos Usted sabe que yo mucho la quiero, veis Si bromeas bastante Verdad que sí Soy bueno a mi brava Bueno, don Tano Y hablemos de la carreta ¿Y qué va a hacer usted cuando la de ella? No fregués Por lo menos Oíme Oíme Por lo menos Una clavija le arranco Aunque me arrastre una cuadra Y me lleve como bandera Pero que la arranco Para mí que son cinco cuadras Yo me le acerco Y chas le zafo la clavija Quiero tener un recuerdo De ese espanto tan famoso Y tan escaso sobre todo Hay que aprovechar hoy Viernes trece Y que es luna tierna Hay que aprovecharlo, mijo Bueno, pues si usted lo dice Pues está bueno, don Tano Ahí me cuenta porque yo ya Yo ya me voy Yo le tengo miedo a estas cosas Y ya se está haciendo noche Ya se está haciendo noche Ahí lo vemos, ahí lo vemos En efecto, amigo La noche estaba adentrando en el pueblito Poco a poco Todo fue quedando quieto, amigo Ya a las siete de la noche No había un alma en todo el pueblo Solo don Tano Sentado en su pata de gallina En el corredor de su casita Fumando su chilcadre Muy feliz Esperando ver aparecer La carreta al agua, amigo ¿Vean qué diversión La del viejito aquí? Estar esperando Que saliera la carreta al agua Imagínense ustedes Qué lindo, oído Qué lindo Hoy voy a conocer la carreta al agua Qué lindo El único espanto que yo no conozco El único Ah, pero que hoy lo descubro Hoy lo descubro Y lo conozco Y me quito el nombre de Tano Y me pongo piano Aunque sea, jodido Pero que le arranco una clave Y ya se la arranco Por Diosito Que sí, jodido Que se la arranco Se la arranco Por Diosito Que sí Y así Todo el pueblo durmiendo Todas las calles solitarias Y oscuras, amigo La luna tiernita Se asomaba entre las nubes Y aquel viejito Gozando de lo lindo El tujo de él Que tocaba el cabo de guardia En el comando Dio las diez de la noche El silencio era total, amigo Todo el mundo dormía Cuando el riel dejó de sonar Todo volvió a quedar En silencio, amigo Y un frillito Que calaba los huesos Sopló por el atrio De mi iglesia Carajo Siento un repelito Puede ser que la carreta Allá ande cerca Pero no La carreta sale a las dos Y faltan todavía dos horas Así pasó otra media hora Así pasó otra media hora, amigo Después una hora Y después otra media hora Hasta que el tuco Ariel Volvió a dar las doce de la noche Ahora sí, jodido Ahora sí Alistá a Tetano Alistá a Tetano Que ya no tarda A tu carreta A tu trofeo Ya no tarda Ya no tarda Todo fue que pasara aquello Para que mirando para el lado del ladillo Viera venir algo, amigo Algo raro Algo Que le pareció Una carreta No hay que hacer Es la carreta La carreta en agua Y hasta oigo el tronar De las tablas Y oigo al difunto Que viene arreando Los bueyes Esa es la carreta en agua Son babosadas La auténtica carreta en agua La auténtica Voy a esperar que pase cerquita Y entonces Echale clic Una clavija Jodidme Que no Con ella De recuerdo Y de trofeo Claro que sí Jodido Babosada La carreta pasó lentamente, amigo No iba ningún hombre bella Pero Se oía la voz del bollero La jalaban Dos esqueletos de bueyes, amigo Esqueletos Puros de bueyes Tontando los vidrios Cuando la carreta Pasó a su lado Dontana estiró la mano Y le arrancó una clavija Eso fue todo, amigo La carreta siguió su camino Mientras Dontana Alegrísimo Se fue a despertar a su mujer ¡Pía! 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 ¡Mirá! 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 Una clavija de la carreta en agua ¡Mirá! ¡Despertate! ¡Pía! ¡No seas babosa! ¡Despertate! ¡Pía! ¡Despertate! ¡Qué joyón que sos! ¡Mirá, tía! ¡Mirá la clavija! ¡Una clavija de la carreta en agua! ¡Te das cuenta! Y... A ver... ¡Mi trofeo! A ver... ¡Esto! Esto parece un hueso muerto, vos ¿Qué, qué, 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 qué? Un hueso, un hueso, un hueso, un hueso, un hueso muerto Un hueso de muerto ¡Pura! ¿Será, tía? ¿Será? Ponelo ahí en ese rincón Mañana vamos a examinarlo bien Ahora ven y dorme que ya de madrugada ¡Venieron, tío! ¡Oye, o qué día, Mara! ¡Gáname, tío! Yo sí tengo sueño, ojo Y se durmieron Pero como a las cuatro horas Cuando cantó el primer gallo Empezó a oírse también el llanto de un cipote como de siete años ¿Sí? Y en la casa No había ningún cipote, amigo Pero ¿Se oía el llanto de un cipote? Ay, mi mamá ¿Dónde está mi mamá? Y mi papá Ay, ¿dónde están? Tano Tano ¿Quién llora? ¿Quién llora, Tano? Ay, ¿qué, qué? ¿Qué le estás diciendo, hombre? ¿Qué le estás diciendo? Oigo como que llora un muchacho ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Cómo es la cosa, hombre? Un muchacho que está llorando No lo llevo ¿Y ahí? Y es un cipote, niña Sí, hace rato Un cipote, tía Hombre, ¿quién es este cipote, hombre? Ay, sí, no sé Está ahí en el rincón Onde puse la clavija De la carreta en agua ¿Cómo, Tano? ¿Qué? ¿Y la clavija no está? No, no está ¿Y en vez de ella Aparece este cipote? ¿El cipotito? Decime, ¿quién sos vos? ¿Cómo llegaste aquí, ah? A ver, ¿cómo te llamás? A ver, ¿por qué estás llorando? Ay, yo me llamo y dormí Y soy hijo de Bruno Pérez Y estoy aquí porque Cuando iba pasando anoche Me arrancaron de la carreta ¿Cómo es, Tano Pérez? ¿Cómo te explican a vos? A ver, ¿cómo es la cosa? Vení para acá, vení Vamos, a ver, explícame ¿Cómo es la cosa? Que te arrancaron de sí De la carreta Sí Yo soy la clavija de la carreta Ay Mi tata se convierte en buey Mi mamá en vaca Chulete, bolo Y mis hermanos, que son cinco Pues los convertimos en las clavijas de la carreta Pía Pía ¿Cómo que me está entrando un poquito de Me está entrando un poquito de De frío, frío Un poquito de fin en la caca En la caca En la cabeza Y tengo caca Cacalentura Ay, Dios No decís que eres valiente, pues ¿No crees que había agarrado la clavija? ¿Estás temblando? Me miedo Ay, Dios Ay, no No te ves como estás temblando A ver Espérate, sí, potito Espérate un momentito Te voy a llevar donde el padre A que te eche agua bendita Pía A ver Pía Ahora que me decís pía A ver Tengo frío de esta Tengo frío de esta Está bueno, está bueno ¡Más calentura! Magnífico Está bueno para que no ande buscando espanto Magnífico Te felicito Magnífico ¿Qué te parece? Auténtico, hombre Eso contaba Don Tano De la famosa carreta en agua Contado por él mismo, ¿viste? Aquella familia de brujos Se transformaba en En buech Y transformaba a sus hijos pequeños En las clavijas de la carreta ¿Mmm? Si lo crees que eres bueno y no No, no ¿Qué decís? ¿Qué decís? Te quedaste con la boca abierta, ¿verdad? Sí, hombre Rufaino Pues es cierto A Don Tano se le quedó dura la mano, ¿viste? Donde agarró la clavija, hombre ¿Y cuál, pues? ¡Ahí nos vemos, Rufaino! ¡Ahí nos vemos, Rufaino! ¡Ahí nos vemos, Rufaino!